Un terremoto de magnitud 6.6 sacudió este sábado el noroeste de Japón sin que las autoridades japonesas emitieran una alerta de tsunami ni informaran por el momento daños materiales. El epicentro fue frente a la costa de Miyagi y a unos 60 kilómetros de profundidad bajo el mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.